¿Cuántos productos brindan este simple grano de maíz? Tiene el bioetanol que se usa luego para el corte de las naftas y también se vende el etanol para usos medicinales, el alcohol en gel, el alcohol sanitizante. Ahí está el maíz también. También está el maíz porque sale de la misma cabello. Correcto. Mandamos etanol a las petroleras que lo usan para cortar las naftas y también enviamos etanol a industriales que lo rectifican, lo dejan puro para esos usos que te decías medicinales. Lo que vemos en farmacia, el alcohol en gel, ese es un producto, el alcohol. Y también exportamos etanol a Europa, demostrando un ahorro de emisiones de gases efecto invernadero de un 72% con respecto a la nafta según estándares europeos. Si la nafta emite 100, el etanol de Acabio emite 28 y eso es bueno para el calentamiento global. Seguimos y después... Primer producto etanol. Segundo producto, ¿dónde van a parar los minerales, la materia grasa, la proteína? Acabio en Argentina va a parar en los granos destilados y solubles que se conocen como burlanda en su versión húmeda. Pero también se la puede secar que se llama los DDGS que es la burlanda seca. Acabio tiene ambos productos. Eso para la nutrición animal. Para la nutrición animal, bovina hoy en Argentina para tambos, para leche sería y para carne, para feedlot. En otros países también se usa para cerdos y para aves. En Argentina como falta burlanda solamente se la usa para ganado bovino. También extraemos una parte de aceite para usos industriales que va para biodiesel, que va para la industria de las pinturas, etc. Y también se recupera dióxido de carbono. Cuando la planta del maíz fija el dióxido de carbono a través de la fotosíntese del aire, parte va al tallo, a la hoja y parte va al grano. Cuando se hace el cracking a la salida de los fermentadores, la molienda y a la salida de los fermentadores, ahí se ventea el dióxido de carbono. ¿Qué hace acá vivo? Lo recupera. Recupera una buena parte. Se lo enviamos a una empresa que está radicada en el mismo predio, un joint venture que hicimos con Chantore, que tenía parte del mercado argentino de gas carbónico y Chantore hoy está recuperando 30.000 toneladas a año de dióxido de carbono, ahora la va a ampliar en un 50% más y esa se destina para las bebidas gasificadas. Las burbujas, digamos. Las burbujas, ¿eh? Hoy una gaseosa no tiene más gas de petróleo. Claro. Tiene gas del maíz. Correcto. Desapareció el gas de petróleo. Tiene gas de maíz. Se vende para la industria de los matafuegos, para hacer el carbonato de litio en la industria de litio en el no argentino. Distintas aplicaciones. Para la industria metal mecánica. Pero todo en un sentido sustentable. Totalmente, porque diríamos el maíz, yo te diría que es el rey de la bioeconomía global. Correcto. No hay otro producto tan noble, con tantos usos como el maíz. Yo te comenté el caso de Acabío. Si vamos a otro tipo de moliendas, hay otros usos industriales. Hasta textiles, etc. Víctor, ¿y se pone en riesgo esta campaña de maíz con semejante sequía para todos estos recursos que genera Acabío? Yo te diría que no. Argentina en un año normal produce 50 millones de toneladas de grano. En la sequía durísima que estamos teniendo todavía, es probable que Argentina ande en torno a las 40 millones de toneladas. Es fuerte la caída, pero no impacta. No pone en riesgo. No, porque Argentina exporta el 75% como grano. Y ahora se va a retener. Se va a exportar menos como grano, pero todo el consumo interno va a continuar. Digamos que menos divisas, menos dólares que formen parte de la exportación. Pero, ¿por qué seguimos con ese mínimo porcentaje del 12% en el bioetanol en nuestro combustible? Bueno, claramente es una decisión política. Hoy Argentina está en condiciones de ir rápido. En vez del 12% al 15% de corte de etanol en naftas. Menos contaminación. Menos contaminación. ¿Más beneficios para la cadena del maíz? Más agregado de valor, porque es más trabajo en el interior de Argentina. ¿Por qué no se entiende desde el gobierno nacional? ¿Lobby petrolero? Exactamente. En el mundo, ¿eh? En el mundo. El mundo es el lobby más grande que existe el lobby petrolero. Argentina no es la excepción. Pero ahora hay algo que está torciendo un poco esa realidad. Argentina importó en el año 2022 1.166.000 metros cúbicos de nafta, equivalente a toda la producción de etanol de Argentina. Vos imaginate que Argentina produce 1.200.000 metros cúbicos de etanol y está importando igual cantidad de nafta. Para sustituir toda la importación de naftas, se requeriría duplicar el corte de etanol. Y hay maíz para hacerlo. La curva de aprendizaje la tenemos hecho. Y capitales siempre aparecen. Deberíamos tomar el camino de Brasil, Argentina. Brasil corta las naftas con el 27% de etanol. Qué bueno, qué bueno. Y aparte tiene etanol 100%. En el MIG de Brasil, el 48% de la gasolina en el promedio es etanol. De caña de azúcar y de maíz. Si Argentina fuese a ese camino, imagina la cantidad de industrias nuevas que nacerían en Argentina. En esta zona, ¿no? Donde hay muchos tambos para la burlanda. ¿Y cuánto aporta la cooperativa Guillermo Lehmann en toda esta ecuación que lleva adelante ACABIO en esto de la sustentabilidad? Bueno, Guillermo Lehmann es una de las grandes cooperativas que tiene Argentina. ACA es una cooperativa de cooperativas. Guillermo Lehmann es una de las dueñas de ACA. Y también ACABIO es otra cooperativa porque se requeriría un fin específico. La dueña de ACABIO es ACA y 60 cooperativas, entre ellas Guillermo Lehmann. También Lehmann es dueña de ACABIO. En definitiva, lo que son dueños de ACABIO son los productores agropecuarios. Son 50.000 productores agropecuarios los dueños de ACA y los dueños de ACABIO.